Un día en la playa de Costa Rica Una brisa suave sopló En un árbol vivía un pibón Y una piña en la playa abajo El pibón le cayó bien la piña Y la piña se sentió igual El pibón miró a la piña Y estas palabras digo Yo te veo en marina rubia Si yo solamente El brazo te quiero abrazar Quiero alcanzarte Un lugar contigo Que quiero tener Del cielo vino un viento fuerte Se la llevó la piña al mar El pibón se cayó del árbol En la tierra entonces se puso La piña flotó en el océano Cerca de la orilla Miró desde el agua hacia el pibón Y estas palabras lloró Yo te veo en la arena rubia Si yo solamente pudiera nada Estás muy cerca Estás muy cerca Pero aún lejos Como yo deseo Sentir tu mano Sentir tu mano En mi mano En mi mano Te quiero abrazar Acariciarte Jugar contigo Jugar contigo Te quiero tener Después vino una ola grande Y levantó Y levantó la piña al árbol La piña se colgó de las ramas Tuvo miedo de saltar El pibón se sentó en la playa Mirando la piña arriba El pibón gritó a la piña Y estas palabras Y estas palabras digo Yo te veo En el árbol alto Si yo solamente Pudiera volar Estás muy cerca Puedo casi alcanzarte Estás lejano Pero te siento Cerca de mí Espero acercarme A ti Te quiero abrazar Te quiero abrazar Te quiero besar Tocar contigo Te quiero tener El sol se puso detrás Este el mar Y la piña Caio Al pibón Al pibón Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero